Amplios intercambios con el pueblo y colectivos laborales de Colombia sostuvieron los dos candidatos a diputados por este territorio en los últimos días. El programa incluyó la unidad básica de transporte de pasajeros y cargas, el taller textil Melisa, centros educacionales, comunidades, entre otros. Durante los diálogos conocieron de las preocupaciones en torno a los precios de los productos agroalimentarios, la transportación local, el abasto de agua y el arreglo de caminos. En la industria azucarera debatieron el comportamiento del proceso fabril, la inestabilidad de la materia prima, el protagonismo de los jóvenes y el vínculo con la universidad. Hemos intercambiado alrededor de lo importante que es la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación para la eficiencia de las propias producciones y para la sustitución de importaciones. Ahí tenemos proyectos de la universidad que estamos aplicando y en qué estado de eficiencia está la aplicación de esas innovaciones que se han obtenido la unidad de desarrollo e innovación de nuestra universidad. Intercambiamos con una comunidad de gente de pueblo, de personas realmente con una humildad y con una transparencia en los planteamientos que nos hicieron allí. En los próximos días se retomarán los intercambios como antesala de las elecciones generales del venidero 26 del actual marzo. Desde Colombia, Arbelio Alfonso, LTV Noticias.